Llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundobr.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 8 o 10 minutos de la mañana. Nuestro invitado en la Rocola, el día de hoy, se graduó de abogado. Pero luego descubre que su verdadera vocación era y es la fotografía. En pandemia, además, su forma de aproximarse a través de la fotografía con su temática se volvió tan viral que llegó a reseñas de medios internacionales como por ejemplo CNN, BBC, Univision, Telemundo, por mencionar algunos. Hoy vamos a conocer la Rocola, esa música que disfruta Diego Vallenilla. ¿Quién? Dieguísimo. Rocola, gustos musicales que forman parte de Tu Vida You'll say We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart You'll say The world has come between us Our lives have come between us Still I know you just don't care And I said What about Breakfast to Tiffany's She said Hi, deep, hi Remember the film And it's our call I think We both kind of light And I said Well, that's One thing we got Deep Blue Something Desayuno en Tiffany's Es una maravilla de canción Y así comienza, aleatoria como siempre, esta Rocola, este recorrido por la Rocola de Diego Vallenilla, dieguísimo, así conocido por todos. Diego, qué bueno recibirte. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Bien, encantados de tenerte y además de escuchar buena música, porque ya la estuve revisando y hay cosas muy interesantes incluso de tu niñez. Está variado, ¿no? Sí, está muy ecléctica. A ver, qué canción, hablando de niñez, qué canción, qué estilo, qué cantante o banda te llevan a tu niñez? A mi niñez, este, si tuviera que escoger una, yo diría que Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, sí, sí, sí. A ver, ¿por? Por, mira, yo no sé por qué yo, yo le agarré el gusto, es muy joven a hablar de la música de Juan Luis Guerra. Yo me acuerdo que yo compré un cassette y una de las canciones que vamos a, más adelante, está relacionado con ese tema. Este, me encantaba Juan Luis Guerra, todavía me gusta. Me acuerdo en Plaza de las Américas que había una tienda de discos y ahí fue donde compré el primer cassette de Juan Luis Guerra. ¿Cassette? Sí, un cassette que era, mientras más lo pienso tú, creo que era su primer disco, ¿no? Este, y esa canción me traslada, esa canción, bueno, y yo diría que toda la música de Juan Luis Guerra a un lugar, a una playa, la Cocuiza, que era una playa donde nosotros íbamos, la familia íbamos para allá, ¿no? Yo te puedo decir, Román, que ahí en ese, en el Golfo de Santa Fe fueron los mejores momentos, los momentos más felices de mi vida, porque era ese lugar donde los amigos de mi papá se convirtieron en mis tíos. Mira. Sus hijos se convirtieron en mis primos y era un ambiente de pura alegría, pura alegría y yo diría que el soundtrack de esos días, de esa playa, era Juan Luis Guerra. Te marcó a Juan Luis Guerra. Ahí está con Visa para un sueño, pero, pero antes se estábamos acuñando de Señor Antifani, ¿por qué está esa canción en tu rockola? Mira, yo cuando migró del colegio, este, cuando la gente no migraba todavía, yo me fui un año, un poquito más de un año para Dublín, para Irlanda, los tiempos eran otros, y me acuerdo que cuando llegué, este, bueno, no existía, no existía todavía, esto, bueno, las redes sociales no existían, me acuerdo que lo que había era como una, bueno, cartas, yo me acuerdo que todavía yo recibía cartas y enviaba cartas de allá. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 96, más o menos, 1996, por ahí. Está apenas comenzando. Pero el grueso a la violencia había cedido ya, para ese momento en Irlanda. Ah, sí, 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 exactamente, Irlanda del Norte, sí, 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 totalmente. Estamos hablando de alguna pincelada todavía por aquellos años, pero era esporado. Sí, 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 ya está, sí, sí, ese tema había bajado mucho. ¿Y por qué Irlanda? ¿Por qué Dublín? Bueno, fue una oportunidad que me salió, que la verdad es que yo no la busqué, fui a trabajar a un colegio allá, el director era un venezolano y me llamó, yo estaba recién grabado allá, yo tenía mi cupo para la católica. ¿Recién grabado del colegio? Yo guardé mi cupo en la católica por un año y me fui a Dublín. Yo te puedo decir, Román, que en un año y pico que yo estuve allá, yo no me encontré un solo venezolano. De verdad. Nada, nada, no existía. Si vas hoy, creo que la situación es muy distinta. Muy distinta, muy distinta, totalmente. Un pop, un Irish pop y al lado de una arepera, seguro, seguro. Y además, esa canción que escogí, yo recuerdo que yo iba para un cyber café, imagínate, y ponían esa canción. Yo además iba, navegaba un ratico en internet, como lo que era internet en ese tiempo, y me acuerdo que revisaba mi email, que la única posibilidad de encontrar eran dos emails. Que era un amigo mío que vivía aquí y su hermana, que eran los únicos que tenían email en ese momento. Era la única conexión. Sí, sí, sí. Fíjate que hace un instante hablabas de este, de Juan Luis Guerra, como tu primer cassette. Es decir, que tú has podido seguir la evolución de la oferta de música, desde el cassette, desde los discos, pasando luego por los CDs, ahora MP3, y bueno, le está a plaza forma, ¿no? Totalmente, sí. Y además esa canción, perdón, antes que se me volví de Visa, pero un sueño, fue, además la escogí, que podría ser cualquier música de Juan Luis Guerra, pero escogí esta en particular, porque además fue mi primer concierto. Yo creo que fue en el año 85 de haber sido en el Teresa Carreño, que me invitó una tía, y la gira era Visa para un sueño. Ah, no. Y me acuerdo que comenzó el concierto con Visa para un sueño. Pero además hay una canción, The Rachel, que puse por ahí, que me conecta justamente con lo que tú estás hablando, Román, que es la evolución del cassette. Bueno, un poquito antes, el pick-up. El pick-up, yo me acuerdo, en mi casa había un pick-up que mi papá ponía en el disco, sí, sí, que ponían este, bueno, el soundtrack, además de mi vida, era, de mi papá y mi mamá, era José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, Vicky Carre. Ah, bebé, bebé, crucemos el cordón. Entonces me acuerdo que después pasamos al cassette, y después con esta música, The Rachel, me acuerdo, la llegué al CD. Me acuerdo que fuimos todos emocionados en mi casa a comprar un reproductor que tenía CD, y compramos varios discos. Yo me acuerdo que compramos como unos 10 discos, 15 discos, y entonces estaba Juan Luis, por supuesto estaba Juan Luis Guerra, pero estaba José Luis Rodríguez, toda la música de mi papá y mi mamá, y estaba este, Erasure. Mira, ¿sabes qué? A mí Erasure, cuando yo pienso en Erasure, me viene una canción que es una versión de Take a Chance on Me de ABBA. Sí. ¿Y por qué la recuerdo? Porque yo, de adolescente, adolescente, cuando ya tienes tu carro, el carro soñado, que lo logras, que con la ayuda de la familia lo tienes, oye, a ti te interesa ponerlo bonito, entonces ahorras y entonces le pones, no sé, unos rines, y ahorras y le pones, no sé, unos cauchos. Y yo no quería tener un carro que sonara duro, pero quería tener un carro que sonara bien, o sea, que fuera fiel. Y había una canción, y es esa canción, Take a Chance on Me, de Erasure, que aquello sonaba como si estuvieras en el concierto. Sí, sí. Eso era lo que buscaba, fidelidad en el carro, y esa canción era, si yo quería, digamos, presumir de lo bien que sonaba el carro, esa era la canción que había que poner. Esto es A Little Respect, y Erasure suenan éxitos. Es Diego Vallenilla, dieguísimo, nos acompaña con su rocola el día de hoy. Diego, al final, todas las rocolas, la tuya, la mía, la de cualquier otra persona, se crea con qué? Con la influencia de nuestros padres, luego de nuestros amigos, el colegio, pero la universidad y los sitios donde vivimos también, en tu caso, en Irlanda. ¿Dónde has vivido tú, además, de ese tiempo en tu vida? No, no, Irlanda y Caracas, sí, sí, sí. No, no has vivido fuera nunca. No, 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 aquí. Más allá de vacaciones. Yo creo que uno se merece como un bono, ¿no? Exacto. Algo especial, algo especial. Exacto, es como cuando en el Sainazo tú te gradúas, después de haber cursado desde kinder hasta quinto año, tengo un diploma que es senior, o sea, que es especial. Usted cursó todo, bueno, lo mismo, exactamente. ¿Usted nunca ha salido? No, nunca, no, nunca. Y además salí, y cuando salí, la cosa estaba bien aquí. Qué atemporal, qué antobado. Vacilos, cara luna. Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez El video no es bueno No, 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 no No es nada afortunado La canción es muy buena ¿Por qué estaba así los aquí? La canción es buena y me da cierta nostalgia, te digo Porque me recuerda a la época universitaria Esto podría resumir mi época universitaria Sobre todo ya cuando me estaba graduando Me recuerda, bueno, ya al cuarto, quinto año Quinto año Un viaje además a Punta Cana de graduación Y sin duda es parte del soundtrack de la universidad La universidad católica En Punta Cana hay que tener tolerancia con la bachata, ¿no? Hay que tener tolerancia Porque desde que llegas y te bajas del avión Hasta que te despides y todavía estás viendo la isla Y sigue la bachata sonando, ¿no? Así es, sí Sí, es intenso ¿Escuchas de todo hoy día? Escucho de todo, la verdad, sí Que no necesariamente te... Ah, pero sí te gustas O sea, todo lo que escuchas Todo, sí, sí, sí La verdad es que escucho de todo Yo soy muy amplio con mis gustos musicales, ¿no? ¿Cuándo fotografías? ¿Escuchas música? ¿Cuándo fotografío? No No ¿Por qué? ¿Necesitas tus sentidos todos? Sí, sí, sí La verdad es que no Nunca he hecho fotografía con fotos A pesar que hice una vez Me acuerdo, Román Un proyecto que me gustó mucho Era un proyecto de calle Que yo lo llamé un retrato de una canción Yo paraba a la gente en la calle Que yo no conocía Hablaba un rato con ellos Y le preguntaba Mira, ¿cuál es tu canción preferida? Una canción especial Una especie de rockola, ¿no? Escogían una canción Y yo tenía ahí unos audífonos Más o menos como estos Que tengo puestos ahorita Se le ponía su canción Y le tomaba una foto Mientras la escuchaba Buscando la reacción Generaba esa canción La reacción, ajá Exactamente Y algo curioso Algo que me gustó Primero Del grupo Yo creo que hice unos 50 retratos En la calle Nadie me dijo que no Nadie Que eso habla mucho De lo venezolano Que llega un desconocido Y te pide una foto Y tú le digas que sí Y también me gustó Y también me gustó otra cosa Como el poder O sea, como la transformación Lo que produce la música En la gente, ¿no? Como al principio Como llega un momento Que ellos casi se olvidan Que yo estaba ahí, ¿no? Exacto Y ahí era donde venía la foto Déjame tripearme mi canción Y lo último, perdón Y lo último La salsa Somos una gente salsera Yo te vi Era el género que más pedía Vi que hiciste la gira Por estos locales nocturnos Sí Por cierto Ahora que hablas De estos 50 retratos Con canciones Con música Tú piensas bien Meditas bien Antes de aventurarte En cada proyecto Es decir Tú defines el mensaje Que quieres transmitir Y luego buscas Cómo expresarlo O vas tomando fotografías Y reuniendo coincidencias ¿Cómo es tú? Es el proceso creativo tuyo, Diego De las dos maneras Hay algunos proyectos Que voy con una idea Muy definida Pero otros Que yo diría Que es la mayoría Salgo ya con una idea Pero como que El desarrollo La evolución De los acontecimientos Digamos Como que me muestra No, mira Tengo que ir por aquí Y bueno Y van sufriendo Cambio en el camino Qué maravilla es Oh No, súbele, súbele, súbele Súbele, súbele No, no, no Esta mañana Me ha contado El gallo Que el elefante Le contó al castor Que la culebra Dijo a la pirata Que esta mañana Está más triste El sol Me ha dicho El pato Que le diga El gato Hoy hace ruido Pero en ese momento No sé Qué lindo cantan Sí, sí, sí Mira Y como esta baila Con el hula hop En un bosque Enrique de la china Enrique y Ana Enrique y Ana Pero que edad tienes tú Diego Yo tengo 45 Pero este disco Es herencia de alguien O no Pero tú sabes Por qué la escogí Esta canción Era Fija en mis piñatas Siempre 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 ponían amigo Félix Y recuerda que la ponían Como al final Entonces Sería despacito Es decir Como han cambiado las cosas Hace poco tomé unas fotos En una piñata de trabajo Y como han cambiado las cosas Ya no se canta amigo Félix No Pero esta Pero recuerdo Esta era una canción Fija en las piñatas Además Bueno Una canción ya Una canción Un poquito como pavosa ¿No? Sí Le empieza uno a ver detalles Que entonces no encontraba Sí, sí, sí Y la ponían al final De la piñata Cuando uno ya sabía Que está terminando Y la única ilusión Que te quedaba Era el regalo Era como la mañanera Dame mi cotillón Para las mamás Agarran a sus muchachos Y se me dan ya Escucha esta voz Mira Ana Y ahí Enrique Enrique y Ana Qué bueno Qué tiempo Uy, esto es un temazo A mí el intro me encanta Pero esta parte Ahí está todo el relato Escuchen Súbele, súbele Está un niño en su cuarto Escuchando música ¿No? ¿Cuántos? Con las cornetas Nos podemos sentir identificados Por eso, claro Y de pronto viene papá Y hace esto ¿Qué? Que lo apagues Es la mejor parte papá Que lo apagues No Es demasiado tarde para esto Apágalo No, papá Es la mejor parte Anda No, que lo pares ya No, yo quiero escucharlo ¿Ok? Le sube el volumen Y vuelve otra vez el papá Ahí Y le dice Ah, sí Ahora cálate esto Que te voy a poner Y Qué energía tiene esa canción ¿No? Y eso es un videazo Eso es un gran video Sí, sí, sí Efectivamente ¿Por qué la canción? ¿Por qué Michael Jackson acá? Porque Bueno, también en general Michael Jackson Yo creo que es parte Del soundtrack de mi vida Y además Este es como la canción O la música Del concierto Que nunca fui ¿Yo me quedé con la entrada? Totalmente Yo también Sí, año 93 creo Claro Yo estoy emocionado Habían hasta podado Los árboles Del estacionamiento Del bolídero Perfecto La noticia en el periódico Sí, señor Sí, señor Este Bueno, emocionado Ya yo tenía mi entrada Que me la había regalado Un padrino Mi padrino me la regaló Y nada Días antes Cancelaron la gira Entonces esta es la música Del concierto ¿Tienes esa entrada? Yo nunca fui Yo la tengo No la tengo Yo la tengo Pero te volvieron los reales ¿O no? No, no, no Me quedé con la entrada Me quedé con la entrada Ah, ya Ah, pero qué bueno Ah, porque era cortesía Yo entonces en La Mega La Mega presentaba el concierto Era uno de los que presentaba Creo que Benevisión También presentaba el concierto Y bueno Y nos quedamos con la entrada Ya, ya, ya Y ahí estaba muy bien Ah, pero que buen recuerdo 93 años, 92, 93 Es una entrada grande Sí, sí, sí Quiero recordar que como rosada La entrada Pero como con escarcha Sí, sí Como con brillantina No sé Esto es un temazo Es la voz Por algo se le reconoce Como la voz Es el gran Frank Sinatra Y su clásico Su canción bandera Con la que arranca cada año La Maratón de Nueva York Sí Justamente cuando arranca Esto es lo que suena Y usted está a punto de salir Y Y arranca por el Berrazzano ¿Por qué está esta canción acá? Bueno, justamente por eso Bueno, eso es una de las razones Yo corrí en Nueva York una vez Que fue debut y despedida Igual ¿Qué año? Año 96 2014 2014, sí No, perdón, perdón 2006 Yo, perdón, perdón 2006 Sí, sí Debut y despedida Pero me encantó la experiencia Y como tú dices Esto es una canción Que te la ponen Pero a todo volumen Justo antes de salir Erisa, no Erisa Sí, sí No crees que uno puede ganar el maratón ¿En cuánto tiempo lo hiciste, Diego? Como en cuatro horas Ah, no Sí, cuatro horas de diez Por ahí No, no Yo hice cinco quince Pero siempre para sentirme bien Conmigo y con mi tiempo Recuerdo que unos años antes Termina la maratón de Boston Uno de estos keniatas No me acuerdo ahora Cuál había ganado ese año Y llega la periodista Y le dice Mire, ¿cómo se siente con esta hazaña? Y él se voltea así todo extraño Y le dice ¿Hazaña? Yo que termine en dos horas No sé, dos horas cinco Dos horas seis Dos horas siete No, no Hazaña quienes van a estar corriendo Por tres Por cuatro Cinco Seis o siete horas Y lo hace sentirse uno, ¿sabes? Considerado Por lo menos considerado Pero además la escogí Porque fíjate esta historia rapidito Mi abuelo Era de Carora Del estado de Lara A mí me encanta esta historia Él se fue Él es médico Se graduó de medicina Se fue a estudiar su Su posgrave de cardiología en Nueva York Y estando en Nueva York Conoció a mi abuela Una gringa de Nueva York Mira Y a mi abuela le encantaba Francine Atra Y mi mamá agredó ese gusto Por Francine Atra Y esta canción es Mi mamá Claro O sea Mi mamá Sí, sí, sí Claro Además cuando uno arranca La maratón Que normalmente en esa época Hace mucho frío Uno se llena de ropa Estando allí en el puente Antes de salir Porque hace repito Mucho frío Y cuando ya vas en el puente Tú lo que ves volar Es la ropa O sea Se quita un suéter Y aquel se quita un mono Y el otro se quita un chaquera Uno pierde tres kilos En los primeros En ropa En ropa Pierde tres kilos en ropa Mire El gran Oscar de León ¿Sí? Sabroso La mazucamba Es la rocola de Dieguísimo Hoy en La Señal de Éxitos Diego, tú antes hablabas De este proyecto Que tuviste Ir fotografiando gente Eres un fotógrafo De nuestra gente Eres un fotógrafo De nuestras calles Y si yo te pidiera Que hicieras una rocola Pensada en la calle En su gente Esto seguramente Iba a estar también Pero seguro De hecho el fin de semana Estoy haciendo fotos Por el centro de Caracas Y en la plaza El venezolano Se paran Se reúnen Todos los Ya todos los Viernes, sábado y domingo Un grupo de gente A bailar salsa Y tú llegas Y bailas salsa Y un rato De hecho bailes Yo fui a tomar fotos Y terminé bailando Pero no en vivo Ponen música Ponen música Y bailan cuatro horas Y va llegando gente Gente que tiene ¿A qué hora? Eso tiene veinte años Imagínate a las cuatro de la tarde Hasta las ocho, diez No es la noche Guau Qué experiencia ¿No? Sí, no, no, no Bonito Y lo de Oscar de León Que lo escogí Bueno, yo digo Yo no sé cuántos conciertos Oscar de León Fui una vez a un concierto Oscar de León En Toronto, Canadá Cuando tampoco Cuando nos migrábamos Exacto Y me impresionó Me impresionó Ver el gentío Además un público Sin venezolanos Cantando y bailando La música Oscar de León Y escogí la mazucamba Porque en mi época Universidad Había un local Aquí en las Mercedes Empezó en las Mercedes Que se llamaba La mazucamba nightclub ¿Cuántas historias Tendría esa mazucamba Nightclub? Y ahí se presentaba Oscar de León Cada cierto tiempo Y uno Y yo logré Que uno de los Del equipo Oscar de León Me mandara Yo leí mi número De teléfono Y me mandaba Un mensaje de texto Mira El jueves Se presenta Oscar Y entonces Llego para allá Ay que maravilla Oscar de León Con la mazucamba De Oscar de León Uno puede perfectamente Con esta rocola Que espero la disfruten Estos próximos días Y el fin de semana A Luis Miguel En este caso Con el tema Perfidia Escuchemos unos segundos Es la rocola De Dieguísimo Nadie Comprende lo que sufro yo Yo canto Pues ya no puedo Sollo Solo Solo Haya puesto el género Sobre la mesa Para tantas Nuevas generaciones Y te cuento rapidito La anterior ¿Por qué? Porque la escogí La de Luis Miguel Perfidia Es un recuerdo Muy agradable Que yo tengo Cuando vivíamos En mi casa Todos Mi papá Mi mamá Mis hermanas Recuerdo que en la terraza Había un órgano Y una de mis hermanas Que era Ana Ana mi hermana Que era la única Que los sabía tocar Se sentaba los domingos Y mi papá le decía Cántate ahí Perfidia Ana Isabel Ana cantaba Perfidia Y mi papá Se la cantaba A mi hermana Y mi papá Y mi mamá Cumplieron Ya tienen Cincuenta y pico Años de casados Pero cuando cumplieron Cincuenta años Tuvimos como una Pequeña misa De agradecimiento Había un señor Amigo de la familia En el órgano Un coro Y de repente Al final de la misa Mi papá Le tenía preparado Perfidia Para mi mamá No chico Que emocionante Que claro Que tenía Charly Rodríguez Sergio Vargas Los diseñadores A mi merengue De este Merengue El clásico El tradicional Es pequeño Es pequeño y boda Son indivisibles El coro El coro Cacharel Ay que cosa tan buena Mira hay una Que no quiero dejar pasar En tu rocola La voy a buscar Esto si no va a ser Absolutamente Para nada Aleatorio Pero es que La vi La vi La vi La vi Porque no la consigo acá Espérate Diego Déjame buscarla Porque no la veo Como parte de la rocola Pero Sé que estaba Y la voy a buscar Expresamente Déjeme un minuto Por favor A ver Esto me va a tomar Nada más que Unos pocos segundos Fiesta en El Orsa Y la vamos a escuchar Con Neneas Perdomo Aunque hay una buena Versión De Rafael el Pollo Brito Pero Neneas Perdomo Escuche Esta la tenías En tu rocola Esta la tenías En tu rocola ¿Por qué? Porque No esta nos acompaña Pero de toda la vida Gracias a mi hermana Ana Que ella es muy Histreónica A mi Ana Me divierte Es una de las gente Que más me divierte En la vida Y ella Yo no sé por qué Siempre Desde que ella está En el colegio Ha cantado esta canción Y la canta muy bien Pero además De una manera Un poco jocosa Y no hay fiesta Familiar Que Ana No cante Fiesta en el Orsa Son una fija Yo no sé Pregúntame por qué Pero yo cuando termino Cuando yo trabajaba En el canal de noticias Hace muchos años En Glowdison Terminaba el noticiero A las 10 de la noche Y pregúntame Porque no era Fiesta en el Orsa No sé si era Vestida Garza Blanca No me acuerdo Qué canción Pero es que era automático O sea Yo terminaba el concerto Y me ponía a cantar Esa canción Pero automático Pero por qué No lo sé Es que era una cosa Era un click Era un switch Que se pasaba Y arrancaba yo A cantar esa canción Siempre Indefectiblemente Fiesta en el Orsa Que bueno Ojo La versión Del Pollo Brito También es buena Comienza así Con esta guitarra Pero esta Es la casita bella Esta no es Fiesta en el Orsa A ver Comienza Fiesta en el Orsa Pero termina Creo que es un mix Creo que es como un medley Después cambia Y es una casita bella Para ti Oye Diego Qué bueno Haberte tenido aquí Qué buena rocola Nos dejas para los próximos días ¿Votas el 28? Pero por supuesto Sí, sí, sí Claro que sí ¿Y fotografías ese día? ¿Tienes pensado hacer algo Para ese día? Quizá Me parece un poco más interesante Cierre de campaña ¿Sí, no? Sí, sí, sí Pero votos Sin duda alguna Siempre votos Pues nos veremos en la calle Entonces el 28 Gracias Diego Por este tiempo Tan agrado Qué buena rocola Muchísimas gracias Es dieguísimo Es Diego Vallenilla Que nos ha acompañado A ver Su rocola ya está en mi cuenta En Spotify Arroba R Losinski La van a encontrar Identificada como La rocola De Diego Vallenilla Dieguísimo Son las 8.35 Pausa y volvemos La rocola La rocola La rocola La rocola